El plan tarifario está estructurado por dos valores, un valor fijo que es de 0.79 y un valor variable que va de acuerdo a lo que usted va a pagar por el consumo, por este valor que les decía acá. Si ese valor va de 0 a 10 dólares, de ahí se saca el 8% de ese valor y se suma a los 0.79 y eso es el valor que usted va a pagar. Esto en el año 1, no. Ustedes pueden ver aquí año 1, año 2 y esto va hasta el año 15. Entonces, si usted paga de 10 dólares 0.1 a 15, sacamos el 10%. Si usted paga de 15.01 a 30, calculamos el 12%. Y si usted paga más de 30 dólares, calculamos el 14%. Entonces, eso de ahí nos va a sacar el valor de lo que tenemos que pagar de la tasa. En el segundo año, el costo fijo, como ustedes pueden ver, en el segundo año va a estar estable hasta el año 5. A partir del sexto año ya va a incrementarse este costo fijo a 84 centavos. Y los porcentajes también van a ir variando aquí. Como ustedes pueden ver, en el año 2, los que están en el tramo de 0 a 10 dólares, ya no va a ser del 8%, sino va a ser del 11%. En los que pagan de 10.01 a 15, va a ser del 13%. De 15.01 a 30, va a ser del 15%. Y los que pagan más del 30 y adelante, va a ser del 17%. Y así va a ir, poco a poco, estos valores van a ir subiendo, como les decía, durante 15 años. A partir de estos 15 años, la población va a tener ya que pagar el costo efectivo de lo que cuesta recolectar a la tasa. En porcentajes, si podemos indicarles, que en la población de aquí de Girón, de los 4.244 usuarios, 3.893, que representa el 91.7%, va a pagar hasta 2 dólares. 301 personas, que representan el 7.1%, va a pagar de 2 a 4 dólares. 42 personas, que representan el 1% de los usuarios, va a pagar de 4 a 10 dólares. Y 8 personas, que representan el 0.2%, va a pagar, va a pagar aquí más de 20 dólares. De acuerdo a esto, tenemos que, en el Cantón Girón, para el primer año, vamos a recaudar 5.856, 33 dólares. El valor total, en el Cantón Girón, todo el proceso de recolección de la basura, de los ríos de calles, el paro de sueldos a trabajadores, empleados, todo eso, mensualmente, en el Cantón Girón, representa 21.509, con 16 dólares. Ahora, para hacer el coro de esta tasa, nosotros ya tenemos implementado un software, con los datos de cada uno, que cuánto tiene que pagar. Entonces, de igual forma, nosotros ya tenemos implementado este software, y ya tenemos instalado en las ventanillas de los municipios, miembros de la mancomunidad, y estamos en una época, en una etapa de prueba todavía. Es decir, estamos haciendo algunos ajustes, algunas verificaciones, comprobando datos, que la información esté correcta, y de ahí vamos a ponernos ya en el proceso ya de co-ordenado. Que posiblemente, si vamos bien, municipio aprueba ya la ordenanza, esperamos que a partir del próximo mes, comencemos ya a hacer los co-ordenados. ¿En dónde vamos a hacer los co-ordenados? Vamos a hacer los co-ordenados, como les decía, en las ventanillas del Estado Municipal de Girón, en las oficinas de la EMAI, y en algunas agencias bancarias, y posiblemente en las oficinas de la EMPCELÉCTRICA.